en el aspecto de la persona pues si, otra cosa que tenemos que ver o sea, aunque haya estado con nosotros y pues todo pues si es un señor ya de edad entonces si él quiere comer antes también se le entiende que quiere comer antes o sea si lo quieren ver que no es un bicho, entonces también tienen que verlo como que es una persona adulta entonces así también se le tiene que respetar a él como persona adulta o sea, dándole lugar que también él merece o sea, eso también también tienen que tomarlo ustedes en cuenta que si ustedes no lo quieren tomar como grupo de joven lo tienen que tomar como la edad que él es y darle no, Lulo, Lulo, porque Lulo otra onda pues Lulo ¿Qué iba a decir? A ver, ¿qué va a decir? En esa parte se le entienden porque prácticamente se va acoplando a lo que otros somos nosotros ya sabemos que después exacto, exacto él ni siquiera sabe, exacto y él ha visto los videos, pero los videos no se ha visto tal vez que nosotros comemos la sobra o que sí, entonces pues sí, cabal a veces un plato toque y rolle vos no la ves tampoco, Miguel vos no la ves este niño está apenas comprando Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Entonces, mire Giovanni sinceramente yo creo que vaya sí ha habido como le decía temprano tal vez una mal manera de interpretar las cosas usted como ha sido suscriptor y tal vez ha visto que las bichas bromean y todo y usted pues como dice usted yo o sea, quería ser parte de eso ¿verdad? pero como le dijeron ellos también se lo dije hay una barrera que se llama la edad entonces aunque no se quiera aceptar pero existe ¿verdad? usted es una persona por 50 años por ahí 40 y algo por ahí vaya entonces la mayoría de aquí son de 20 18 años entonces hay una gran barrera ¿qué es eso? pues la edad son los pequeños estos son los únicos viejos el chele y pey son los únicos viejos pero ahorita me conviene lo que usted dijo el viejo ¿puedo comer? entonces 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 lo que tal vez le faltó a usted fue un poco de análisis pues de caer en el 20 y de terminar de acoplarse a usted como su edad respetando a los jóvenes y que los jóvenes lo respeten a usted como señor entonces eso fue lo que lo que lo que faltó en realidad pero pero como le digo aclarando las cosas ya usted sabe el sentimiento de ellas o como ellas se han sentido ellas ya saben lo que usted ha dicho también de que fue por sentirse parte del grupo de jóvenes entonces le vuelvo a reiterar tiene toda la noche para pensarlo y pues no tome la decisión todavía o sea ya mañana y usted dice bueno si me voy me voy pues está bien es su decisión pero pero yo también se lo dije si hablamos con todos no es que se siente incómodo y muy incómodo la verdad cuando uno está así no es bueno tomar decisiones si exacto incómodo enojado como dice como dice mi consejo mi consejo mi consejo mi consejo de macho no ni la mano si es posible nomás saludar en general buenos días en general mi consejo de macho es así como diferencia de edades en este caso prácticamente usted es por diferencia de edades pero vaya no tampoco vaya pero lo que usted debe hacer saludarla está bien si acaso tiene que hacer algo por trabajo pues hacerlo y si no pues la edad la edad no hasta ahí la edad siempre le saludaba así que hola que él me dice hola yo le digo hola le respondo pero la vez pasada de cerca de mí le dice le voy a abrazar me dice lo siento yo estoy trabajando porque pero es que vaya mire giovanni giovanni es digámoslo así cariñoso meloso o sea que si como dijo él cae hasta tal vez no no norma no no es eso no es eso no es eso que cae cae en lo empalagoso en lo en lo meloso en lo encimoso o sea ustedes lo sienten así pues pero pero en realidad acuérdense que cada uno de nosotros somos diferentes él es de otro país o sea o sea es de Guatemala él él tal vez está acostumbrado a ser así entonces entonces tal vez tal vez ustedes se sienten incómodos por como decimos siempre la diferencia edad le aseguran que este maestro a los 18 19 años la guía caía enamorada de él caía enamorada de él ajá entonces entonces pero 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 pues sí verdad entonces pero existe esa la diferencia edad que obviamente uno joven pues si si no siente una atracción o algo obviamente va a sentir incómoda pero personas más viejitas pero como tienen troca y tienen dinero ahí va a ver si un viejito con troca con dinero otra historia va es que es cierto es cierto es cierto es el tío el tío el tío el tío es el tío es que es que sí o sea a veces la edad importa pero a veces la edad no importa para las mismas mujeres depende como sea cuando uno tiene gustos diferentes y la persona tal vez le llama la atención que te hablé a nadie que no tiene una la cierta edad de uno mismo pero si a uno le llama la atención exacto exacto tiene un buen sentimiento tiene que la ganza no tiene que buena que le da que le da se importa ese pero cuando los pobres exacto exacto es que lo que me refería era ni que algunas personas lo toman así como es de menos a él que cae mal o sea algunas personas lo toman así no que cae mal sino que es incomoda pues incomoda incomoda es cierto vaya lo que dice la nadie ella la verdad que ningún lo anda así como abrazando ni nada no le gusta no le gusta en cambio la chicle llega el sapo llega cualquiera el chile armando cualquiera y ella es mala papacha pues y bromea y así va porque le gusta le gusta ajá en cambio la Nayeli la Nayeli no no entonces cada 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 persona es diferente entonces vaya yo yo con Giovanni no he tenido ninguna indiferencia es que es que yo yo lo comprendo a él como es ustedes tal vez no lo han llegado a comprender la mona creo que no ha tenido ninguna diferencia con él verdad no creo no pero porque la mona piensa muy diferente como piensan muchas de ustedes tal vez pero pero bien pero pero bien que no porque tenga la cierta edad que tiene él no por eso nosotros tampoco no le vamos a hablar lo vamos a discriminar no es que no 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 porque fíjate que vos dijiste algo hace rato lo dijiste diferente pero ahorita lo dijiste que llegó él y te dijo la puedo abrazar si o sea es que eso no tiene nada y allá dijo si es que si se te entiende eso pero lo que estoy diciendo yo de que ahí no se le puede decir a él que fue una falta de respeto este marica me anda abrazando a mí ni me pide permiso mira pues mira si si ve que les queda viendo y ahora les quedaba viendo como este me quedaba viendo yo pensé que iba a hacer algo prudente pero vaya pero como le dije la chiquita verdad o sea ella dice que no se nos quede viendo así que no se pero pero si pero si fuera un viejito de 80 años pero con una trocota hasta le para más y míreme míreme entonces 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 vaya hay hay que mujeres acá de que de que que si no no andan bromeando así digamos que se dan su lugar que ellas si pueden decir mire yo soy así y yo no me gusta verdad que por ejemplo la hueva que dice que no le gustó que le haya besado el cuello verdad y es lo que cada mujer tiene que hacer cuando se siente incómoda con un hombre poner el alto porque como dice el dicho el hombre llega donde la mujer lo permite y es cierto porque cada mujer tiene que poner el alto cuando siente cuando cuando sienten que ya le faltaron el respeto pone un alto cuando se lo vuelven a faltar y no entendió entonces van donde tienen que ir a hacer lo que tienen que hacer en este caso tendrían que venir donde a mí mire yo ya hablé con giovanni le dije que no me gustó pero él sigue insistiendo entonces ahí es donde yo actúo pero así como la hueva la volví a hacer después de no sólo con un señor como giovanni puede ser con cualquiera los bichos o con cualquiera si no bastante primeramente muchas muchas de las que tal vez uno ya no están como con varios aquí o menos la nalga entonces a mí lo intentaron hacer entonces le dije un momento hija yo es mujer yo soy hombre y bueno yo lo veo así que uno de hombre se ve feo andar maltratando a una mujer que tiene de tocar sus partes va que tiene de tocar sus partes